Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les voy a estar presentando un modelo de casa económica de 36 metros cuadrados con dos habitaciones. La casa de este vídeo presenta una forma cuadrada de 6 metros de frente por 6 metros de profundidad, lo que reduce y agiliza los tiempos de construcción, al mismo tiempo que optimiza el aprovechamiento de los espacios. Esta propuesta de una planta posee una fachada sencilla, con cortes rectos y diferentes alturas, con una combinación de aberturas, lo que le confiere un estilo moderno interesante y un tanto diferente. Un alero frontal flotante servirá de protección al ingreso principal. Esta propuesta puede ser una excelente opción para aquellos que desean construir su primer hogar, o incluso para los que están buscando opciones de inversión para luego alquilar o rentar. Ahora quiero ofrecerles algunas alternativas de decoración para la fachada. Los invito a que me cuenten en los comentarios cuál de ellas fue la que más les gustó. A partir de aquí les presento el plano de la construcción, con sus medidas principales y la ubicación de sus ambientes. Como habrán notado al observar el plano, esta propuesta tiene un trazado longitudinal, destinando el costado derecho a las zonas de uso compartido y el costado izquierdo al baño y las habitaciones. Esto permite fluidez en el interior de la vivienda y agilidad en la vida diaria, quedando las habitaciones algo más distanciadas de los espacios de mayor uso durante el día. Este trazado longitudinal también permite la ventilación cruzada del costado derecho y un acceso sencillo al jardín trasero. Este es un lote pequeño de 7 metros de ancho por 12 metros de profundidad, lo que nos permite garantizar la ventilación del baño por el costado izquierdo y conseguir un pequeño jardín posterior de unos 3 metros de profundidad. En el lateral izquierdo se ubica de cara a la fachada la habitación secundaria, en medio de las dos habitaciones el baño de la vivienda y en la parte posterior la habitación principal. Esta casa de 36 metros cuadrados tiene un costo de construcción de 13 mil dólares, tomando en cuenta la mano de obra, los materiales de obra gruesa y las aberturas. No se contempla aquí las terminaciones finas, el mobiliario presentado, ni el costo del lote. De todas formas les recuerdo que este es solo un valor estimativo. Para contar con un dato preciso, les recomiendo que consulten con un profesional de la construcción en su lugar de residencia. Les agradezco mucho por haberme acompañado hasta este punto en el vídeo. Les envío un caluroso saludo y los despido hasta el siguiente proyecto. Adiós. Música Música Música